Esto no es balada, esto no es rock Esto es salsa, sol y rumba Esto no es ensaladita light Arroz con habichuela y piante en lo que hay Esto no es lo que tú piensas No te vayas a tirar Si no aprendiste a concienciar La clave te va a tumbar Esto tiene su truquito Esto no es llegue y pegue Esto lleva sus añitos Rafael va a tocarse como es Esto no es balada, esto no es rock Esto es salsa, sol y rumba Esto no es ensaladita light Arroz con habichuela y grande en lo que hay Esto no es la A y la B Esto llega hasta la Z Esto no es mamá, papá y nene Esta es la lección completa Esto no viene en los libros No se enseña en la academia Esto es poquito a poquito Luego el esfuerzo se premia Esto no es balada, esto no es rock Esto es salsa, sol y rumba Esto no es ensaladita light Arroz con habichuela y grande en lo que hay Esto no es ensaladita light Arroz con habichuela y grande en lo que hay Cuatro décadas gran combo en la cocina Cocinando salsa pa' la gente latina Esto no es ensaladita light Arroz con habichuela y grande en lo que hay No, no es ensaladita light de dieta Pregúntale a Juan José que trajo la receta Esto no es ensaladita light Arroz con habichuela y grande en lo que hay En la cadencia del son de Cuba elegante Y el swing de Nueva York siempre pa'lante Esto no es ensaladita light Arroz con habichuela y grande en lo que hay Sabon, 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 sabon de la vieja Arroz con habichuela y grande en lo que hay Arroz con habichuela y grande en lo que hay Calza caribeña rumba plena Arroz con habichuela y grande en lo que hay Volvió una noche No la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad Que tuve miedo de recordarle Sus felonías y su crueldad Me dijo humilde, ay, si me perdonas El tiempo aquel otra vez volverá La primavera es nuestra vida Verás que todo no sonreirá Mentira, mentira, yo quise decirle Las horas que pasan ya no vuelven más Y así mi cariño al tuyo enlazado Es solo un fantasma del viejo pasado Que ya no se puede resucitar Callé mi amargura y tuve piedad Sus ojos azules muy grandes se abrieron Mi pena inaudita pronto comprendieron Y con una mueca de mujer vencida Me dijo es la vida y no la vi más Volvió una noche Nunca la olvido Con la mirada triste y sin luz Que tuve miedo de aquel espectro Que fue locura en mi juventud Se fue en silencio Sin un reproche Busqué un espejo y me quise mirar Había en mi frente tantos inviernos Que también ella tuvo piedad Mentira, mentira Yo quise decirle Las horas que pasan ya no vuelven más Y así mi cariño al tuyo enlazado Es solo un fantasma del viejo pasado Que ya no se puede resucitar Callé mi amargura y tuve piedad Sus ojos azules muy grandes se abrieron Mi pena inaudita pronto comprendieron Y con una mueca de mujer vencida Me dijo es la vida y no la vi más Por favor, lárgueme a gente No me haga pasar vergüenza Yo soy un hombre decente Se lo puedo garantir He tenido un mal momento Al toparme esa salvada Mas no pienso hacerle nada Para que ella se ha muerto para mí Un tropezón cualquiera de la vida Y el corazón aprende así a vivir De entre su barro la saqué un día Y con amor la quise hasta mi alzar Pero bien dicen que la cabra al monte tira Y una vez más razón tuvo un refera Fui un gran otario para esos ríos Pobre don Juan este cabare Fui un gran otario porque la quise Como ellos nunca podrán querer Lléveme a la casa gente No me haga No me haga No me haga Ya ha pasado No me haga No se puede No me haga No me haga Para siempre Over and over I look in your eyes You were all I desire You have captured me I want to hold you I want to be close to you I never want to let go I wish that this night would never end I need to know Could I hold you for a lifetime Could I look into your eyes Could I have this night to share this night together Could I hold you for a lifetime Could I hold you close beside me Could I hold you for a lifetime Could I Could I Could I Could I have this kiss Forever 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 Over and over I've dreamed of this night Now you're here by my side You are next to me You are next to me You are next to me I wish that this kiss could never end Oh no Oh no Oh no